Aquí estamos más de 100 personas. Van a parar muchísimas más que 100 personas. Muchísimas más. En cualquier caso, ya veremos. Y si nos hostiamos, probaremos otra cosa, porque peor no vamos a estar. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos y más? ¿Bailamos en obresco hacia ruta? Claro, eso es lo que quiere. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos y más? También iremos al Parlamento y estaremos con los grupos parlamentos. Hemos ido y hemos estado. Lo he explicado bien. Hemos recogido firmas. Casi la mitad de la plantilla. Casi la mitad de la plantilla firma. Estamos haciendo cosas proactivamente, en positivo, intentando movilizar a la plantilla de las formas menos gravosas posibles y no funcionan. Entonces, creemos que hay que probar. No sabemos si va a funcionar. Nosotros estamos convencidos de que sí. Pero si no funciona, probaremos otra cosa. No pasa nada. No se acaba el mundo. Son tres horas de paro. Es nuestra dignidad. Es lo que dice, miren, es el respeto que nos deben y que nos han perdido. Y eso es lo que os pedimos. Y de todas formas, claro, tampoco vale hacer la trampa de... porque claro, por esa regla de todos, hubiésemos hecho la primera concentración y ya tendríamos la presión del sindicato de roda. Si la forma en la que hacemos la valoración es en función del resultado inmediato. Porque claro... Porque esto no va a ser gratis. O sea, estamos viendo cómo nos están tratando. No va a ser paramos y al día siguiente va a venir Cerreta corriendo y decir, no, no, tranquilos, no sigáis... Pero bien, pero a ver, yo la duda que tengo es... Y no porque... Ya, a mí no es un momento, o sea, usted da la momentua, ahora en dago en el video de la lata. Y esto es un embudo. O sea, que no... Por hacer un embudo ahora no es que esté jugando ya toda la partida. O sea, no significa que esto sea la única cosa que voy a hacer, sino que voy a hacer esta. y después de la semana santa se viene con otra y se viene con otra y se viene con otra porque no significa que esto sea mi último cartucho es una cosa que yo creo que hay que aprovecharlo ahora porque, pues bueno es que la semana santa desactiva todo es un cambio de estado de todas maneras es que llevo con la mano levantada a medida de la noche a ver, la historia es que me parece muy bonito lo que estáis diciendo puede haber una alternativa una forma de actuar, un paro una huelga, lo que queráis pero si no sabéis poner de acuerdo en una fecha, o sea, estéis de acuerdo en el análisis, si estáis de acuerdo en que hay que hacer algo y no os podéis, entonces sí que se rienden nosotros pero tú has escuchado aquí las versiones de los tres sindicatos yo creo que somos mayorcitos para uno sacar las conclusiones que tenga que sacar lo he explicado muy bien al principio, miren la unidad sindical no es sopa, letras, la unidad sindical se establece sobre unos contenidos sobre unos objetivos y sobre unas vías de actuación habéis escuchado todos perfectamente cuáles son los motivos de cada sindicato ahora cada uno tiene que decidir cómo se posiciona ante esa propuesta nunca van a estar los sindicatos a 100% de acuerdo en nada como no están los partidos políticos como no estamos en la cuadrilla no, 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 perdona se le puede pedir a la plantilla y la plantilla decidirá lo que tenga que hacer y valorará qué propuestas son las más válidas y las menos válidas ese argumento no siento que no se da recibo no, pues si tú no es unidad sindical no, claro que no claro que no claro que no ni unidad de la plantilla ni unidad de la familia ni de la cuadrilla ni de nada bueno, pero estamos juntos para llegar a un objetivo ¿no? ¿es ese sentido? ¿es eso esto? ¿es eso? bueno, para que tú lo que nos preocupa es que esto de los horarios que nos ha cabreado a muchos y a muchas pero a otros muchos no pero debajo de lo del horario y esas cosas está lo que tú decías que es otro ejemplo más en la que nos están ninguneando y eso es lo importante ¿vale? pero a mí me parece que yo no tengo la misma percepción ponernos de la plantilla en la medida que a mí me afectan las cosas bueno, me puedo cabrear durante un rato en el tablón de anuncios en el país indicada por ejemplo todo el cabreo que ha habido se ha sumado gente que no estaba de acuerdo o se ha sumado muchísima gente que no estaba de acuerdo que no le iba el tema de la elección de modelo, de horario pero por lo que había en el fondo se ha sumado mucha gente yo tengo la percepción de que lo que nos hemos estado metiendo muy a era porque nos afectaba el tema de este y aparte de eso lo que quiero decir es que no siento yo el contagio el contagio al resto de la plantilla en cada caso concreto de ese fondo que tú estás diciendo que es lo importante entonces ¿cómo hacemos eso para contagiar eso? para que ese cabreo para que eso que está en individualidades salga pues os traemos una respuesta en dos palabras en dos palabras nosotros cuando convocamos un palo luego no trabajamos no hacemos la convocatoria y esperamos hasta el licio ¿cuál es el puñetazo de la mesa? la figura de una persona que me parece me puede parecer apropiada pero cuando tengo un puñetazo de la mesa tengo algo detrás es decir, tengo un puñetazo de la mesa porque porque tengo cobertura porque es el que después de puñetazo de la mesa igual da el puñetazo de la cara o va una presión más o tengo herramientas con la sesión abro ya me he conocido la mayoría soy afiliado de la vestido de la o de la y cierto es como ha dicho mi compañero que no acabamos de ver la forma que se ha hecho y uno de los factores es ese yo creo o por lo menos que en mí mis compañeros cada uno que hable lo que quiera me falta en esta convocatoria me falta entiendo la figura del puñetazo de la mesa pero un puñetazo de la mesa para olvidarme irme de vacaciones y volver con el puñetazo de la mesa que tengo hace 15 días olvidado a mí yo no lo veo de todas maneras quiero decir que una cosa es que yo no comparta la convocatoria y otra cosa es que no la voy a apoyar he apoyado he hecho palos hasta en esta casa y en otras creo que he hecho los palos hasta por lo que no me convenía es como una dependencia una cosa es que no lo convoque o que no crea que hay que convocarlo otra cosa es que vaya en contra de ese palo eso que por mi parte que quede claro y quiero que se entienda un poco la figura del golpe en la mesa si te exigas un golpe en la mesa tienes que tener para dar el segundo golpe y para dar un tercer golpe y es lo que yo aquí no veo ¿y qué propones? ¿y qué propones? lo ha planteado lo ha planteado lo ha planteado lo ha planteado es el cuñetazo de la mesa y luego otro ¿pero cuándo? vamos a cerrar uno antes de pensar en si el protesto es el diferido vamos a preparar y no lo veo precisamente por la fecha no lo veo precisamente por la fecha el 18 víspera de turnos sabemos lo que pasa aquí con los turnos volvemos a los 10 a los 15 días a la semana siguiente depende de cada uno como tenga ese turno y lo que dice hace 15 días antes de vacaciones se ha olvidado el sindicato y los seres por el trabajo sindical tienen que empezar desde cero ¿sabes? a retomar a calentar el ambiente Nick los vatesango de Macarrín estamos estamos calentando el ambiente desde marzo del 2015 lo sé, lo sé desde marzo del 2015 y el calentamiento que no hemos sido capaces de conseguir por lo menos unas decimitas si se han calentado con la circular de jornada y yo creo que eso hay que cogerlo porque el tren pasa y vendrá otro pero este se ha pasado y yo creo que ya no estamos en posición de dejar pasar ni un solo tren más o sea esa es un poco la lectura no hay ningún dato objetivo ni tal ni que nos haga pensar que dentro de un mes o dos o tres estaremos en mejor disposición y el ambiente estará más caliente o sea por eso esa es la valoración quiero decir esa es la valoración de manera que se le pueda dar continuidad a esa presentación se le pueda dar continuidad no a 20 días de diferencia con una barrera que sabemos sabemos por experiencias anteriores que enfría todo que después de vacaciones vamos a tener que volver a empezar de cero a calentar a calentar porque nos pasa o no nos pasa eso no es así ¿y mientras tanto se va a aprobar la circularesa de jornadas esperando hasta mayo? sí pero bueno pues a ver quizás que no te aseguro vean yo solo quiero decir una cosa porque a lo mejor soy de las pocas que está aquí que no está afectada con la jornada B entonces yo estoy aquí igual que otros muchos no solo por eso sino por todo lo que nos han quitado y porque creo que el gobierno al final está haciendo lo que le da la gana y no quiere hablar con nadie y al final hacemos muchas paradas hacemos muchas cosas y al final terminan haciendo lo que ellos quieren yo por ejemplo cada viernes que se ha salido he salido yo tengo una reducción de jornada esos 20 minutos o sea esos 15 minutos luego lo tengo que recuperar y cada cosa que se hace lo hago pero no por una jornada sino por todo lo que nos están quitando o sea al final no quieren negociar no quieren hablar y por eso me transformo por eso si bueno yo guardo con mi ignorancia pero decís que ha habido una sentencia a favor en las películas eso genera jurisprudencia ¿por qué no podéis iniciar una vía judicial? porque ahora mis compañeros los que no vienen y los que no toman parte dicen que están representados por vosotros porque cobráis la administración retraída de sus sueldos entonces te dicen que aparentemente ellos consideran que no necesitan ni tomar parte ni firmar nada para que vosotros es decir los que no lo venimos y los sindicalistas hagan por ellos habéis hablado eso en la película digo eso es una jurisprudencia ¿por qué no podemos ir a tribunales en nombre de todos? incluso de los que no vienen y no firman que no tengo ni idea el tema de los casos es una cada persona es un caso hay quien los tiene hay quien no los tiene el que los lleva los puede ganar o los puede perder es que no es tan sencillo la archaña parece que la sentencia que yo he hablado con gente con con largos conocimientos jurídicos la sentencia que les daba la razón era una sentencia más que exótica así me lo describieron pero también es verdad que en su acuerdo en el acuerdo que tenía la archaña estaba recogido de alguna forma el tema de los casos cosa que nosotros no lo teníamos recogido en ningún acuerdo ni en ningún sitio lo teníamos por aplicación del EBER por aplicación del derecho en el EBER ¿qué ocurría? por aplicación del gobierno sí por aplicación sí pero no había acuerdo no había acuerdo era fue una especie de preguntarle ¿qué es que es el conceito? ¿es que es el conceito? ¿es que es el conceito? ¿es que es el conceito? en el lugar va a ver va a ver mira Ignacio Juanjo y Miquel ¿esta itzibalago? ¿ta igual izteneño goala? ¿vale? ¿eh? ¿chico duro en el ámbito ¿eh? ¿no? bueno Nick eh con el tema de los canosos y la judicialización de los canosos. No sé qué cómo lo he dicho ni qué se me ha enseñado. Pero no sé cómo lo he dicho, pero lo que pretendía transmitir es que hay gente que ha judicializado el tema de los canosos. Y esa gente que ha judicializado el tema de los canosos... Voy a poner un ejemplo. Yo judicializo. Todos vosotros no. O de aquí, de los 120 que hemos estado, judicializan 15. Y los tribunales dictan sentencias que nos dan la razón. El gobierno tiene dos opciones. Uno, le doy los canosos a los que han judicializado y al resto que les doy por ahí. Y segunda opción. Como es la legislación básica la que me impedía darle los canosos a todo el mundo, utilizo esa sentencia que tengo estimatoria como excusa para saltarme la legislación básica que supuestamente era la que me impedía el dar los canosos. Eso es lo que he querido decir. El concepto era ese. Judicializar el tema de los canosos. Es verdad y a ver, quiero ser breve, pero el tema de los canosos se judicializaron y nosotros decíamos que la mejor estrategia era judicializar en el futuro de lo contencioso administrativo número 6 de Vivao. porque hay una jueza allí que, oye, por una vez pues hay una jueza que dice pues les voy a dar la pregunta. ¿Es una sentencia original? Sí. ¿El resto de tribunales la hubieran cascado? Sí. ¿El resto de tribunales la han cascado? Sí. En otros ámbitos. Pero digo, hostias, vamos a utilizar las herramientas que podamos en nuestro favor y nosotros decíamos vamos a judicializar sólo aquellos temas cuya competencia sabemos que va a tener el juzgado de lo contencioso administrativo número 6. Eso es lo que nosotros decíamos. Pero, sabiendo que íbamos a ganar las sentencias, pero era una estrategia, es una herramienta. Una herramienta. No hay ninguna garantía. Y el mensaje y el mensaje que he querido dar o lo que he querido decir es que el gobierno, porque esto lo he dicho cuando estaba argumentando que el gobierno vasco si aplica a los recortes no es porque le obliguen sino porque quiere y porque es una decisión. En ese contexto he querido hablar de los canos de eso. No sé si me he explicado ahora mejor. Yo creo que lo importante no es el golpe de la mesa. Es decir, a partir de... 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 oriiludica etcétera. Aparte, golpeaná, indarratá. es que a vida salvaje eo... en centruga vejeribación se hace. Es muy importante que ha dado por si siguió García. Ahora, el gobierno antes decía que nos ha hecho la red de esa situación envolvente que nos tiene y que es dilatoria y sí, sí, pero no hay y sí, no, reunión sí, pero para nada y tal, no, y dentro de un mes otra y tal, hay que salir. Y no es golpe. Es decir, nosotros volvemos a practicar lo que debemos de practicar que es el sindicalismo y defender el marco de las condiciones laborales. Y como decía el compañero, Scubidia, Scubidia, Scubidia quiere decir Scutic, y había una plataforma unitaria que a mí me llama la atención que ahora Scutic es Guasela, es Guasela, deja de ser unitaria para no ir de la mano y tal, Scubidia, va, Vidia Ines, Scubidia y manda, punto, Vidia Ines, Scutic, Vidia Ines. Y me parecería interesante recuperar el espíritu de la plataforma unitaria que se presentó, que es la que no le han hecho ni caso y volvamos a retomar otra vez esas posiciones. Eso es lo que me parecería interesante. ittu Iñez, en la sociedad en el espíritu está en el espíritu de la zona en el espíritu y del espíritu en el espíritu no sé si estáis fijado en todo, en todo, desde que yo conozco esta casa desde que ya son muchos años desde que conozco los entre otros sindicales y la función pública en todo se han encargado muy bien de repartir numerosos colectivos situación de funcionario unos interinos otros laborales unos interinos fijos unos funcionarios fijos otros funcionarios de aquella manera 17 intereses distintos a la hora de buscar una unidad con lo cual los sindicatos tenemos que hacer una apuesta para buscar un elemento de nexo a eso de situación de jornada bien, que por una parte está muy bien que haya 17, 20, 25, 40 modelos de jornada pero estamos a tiempo tiene una segunda parte y es que hoy no quisiera ser muy duro pero hoy muchos de la gente que ha venido a esta familia ha venido a ver que pasaba con la jornada que si no, no sé que sí, que está el tema caliente con la jornada de años que no son que no sabéis aquí ha venido mucha gente y sabemos que además esta jornada la gente que va a la práctica son generalmente la de la situación son chicas, mujeres que tienen una continuación bueno, estas son así las cosas y eso y hoy aquí se ha notado se ha notado un mayor número de chicas de mujeres afectadas que además lo entiendo que estén aquí pero en todo se ha encargado muy bien la administración de organizarnos un montón de equipos de clases de intereses distintos con lo cual nos está exigiendo a los sindicatos a los trabajadores un desfuerzo más a la hora de buscar unión a la hora de explicar la unión ¿unión para qué? para buscar en jornada pues muchas jornadas por ejemplo no para defender la jornada continua solamente que también sino por ejemplo no se nos olvida a hacer un trabajo especial ahora de buscar mesos de unión y esa simplemente era una represión yo simplemente apelaría yo llevo más de 40 años trabajando en la universidad en administraciones públicas apelaría a tener una cierta perspectiva de largo plazo o sea encender las luces largas es verdad que hay una situación en la concreta pero este es un año importante es un año electoral si ahora el sindicalismo y es verdad que probablemente no sea la administración pública donde es más necesario el papel sindical pero si hasta en la propia administración que yo creo que hay que dar una visibilidad a lo que está haciendo si el sindicalismo se desvanece o sea estamos ante serios problemas yo creo que hay que aprovechar yo creo que es importante hacer un paro ya lo cual no quiere decir que sea un único paro yo creo que habría que anunciar un siguiente paro no de tres sino de cuatro horas un mes más tarde en abril el siguiente a menos que funcione maravillosamente o que sea sorprendente que no cabe esperarlo o sea yo creo que hay que hay que movilizarse ya y hay que movilizarse con quienes quieran y es verdad que hay que apelar igual a mí me parece interesante buscar originalidad buscar que aparecer en medios de comunicación con un mensaje nítido no sesgado es decir yo creo que habría que hacer un paro perdiendo dinero y al mismo tiempo donando dinero probablemente haciendo que que nos apuntemos todos al 0,7 o a una acción puntual de solidaridad no para pagar a a un grupo como Bocento Dios sabe qué no sea no a nadie no quizás utilizando medios sociales o sea yo creo que hay que buscar originalidad igual podemos explicar qué hacemos aquí porque que estamos defendiendo no nos interese solamente de unos cuantos funcionarios y funcionarias sino estamos defendiendo intereses que hay un contrapoder y que lo político lo sindical siga presente en esta parte del mundo porque si no el mundo será peor o sea creo que hay que ver un poco de lejos yo propondría también fórmulas igual originales de no voy a decir un adlib de estar cantando por aquí pero por qué no igual cantando fuera y decir mira esta persona que nos ha acompañado está enferma y le están descontando esta otra persona igual que tenía intención de jubilarse y no puede o sea y esto está haciendo simplemente para pues para vender una idea de restar derechos a quien los merece y a continuación restar más derechos a otras a otros compatriotas que están seguramente en peor situación o sea hay que hacerlo ya y si no nos iremos diluyendo nos estamos yendo o sea hay que hacer algo ya no quiere decir que sea lo último va a ser igual lo primero y hay que hacerlo perdiendo dinero y además donando dinero y además devolviendo algo a la sociedad y diciendo no somos unos vagos o sea si una sociedad no se preocupa por quienes gestionamos o ayudamos a gestionarlos la cosa pública ¿dónde vamos? la cosa pública la gestionamos nosotras y nosotros o sea no los políticos si bien aquí les explicamos todo o sea a cuántos hemos explicado una y otra vez lo que hay que hacer y hemos evitado que cometan más errores de los que cometen etcétera hay que hacer algo ya y si no bueno dejemos de llorar y no lo vamos a hacer algunos no vamos a renunciar jamás o sea es el momento de hacer algo ya si es poco en vez de tres más horas digamos tres horas ahora cuatro en abril y cinco y lo que se quiera y además de una manera activa hay que buscar salir a la calle hay que salir de las delegaciones de los servicios centrales y hacer algo original o sea hay muchas ideas originales busquemos algo hay que inundar esos medios que no controlan tanto como los más media sino los social media meternos en y tratar de explicar el mensaje con claridad que no lo explicamos es que no lo explicamos es que no lo explicamos es que no es importante o sea creo que como has explicado cuando están hostiando durante mucho tiempo contra la resta hay que devolver la hostia por principios o sea aunque sepas que no vas a tocar y por eso creo que sin que hacer un par no sé cuándo pero creo que hacer un par porque esa que crea personalmente que no vale para la cosa porque si salimos no sé cuánto podemos salir a la calle pues de la gente podemos salir a la calle 100, 500, 2000 aunque salgamos 2000 es cuánta gente estamos en total en agua vale, champán para todos vale, champán para todos ¿y dónde va a salir eso? ¿en el correr de la columna? no, no, no eso va a salir vale, ya se pone muy nervioso ojalá ojalá pero yo yo creo que yo estoy de acuerdo con hacerlo porque por principios se quiere defenderse aunque no la veas a gozar siquiera que te está hostiando pero por principios es el que no te tiene que saber que esto es dispuesto a su trabajo pero yo sí creo que se verá que trabajar otras cosas como he comentado sobre todo el resto de las series es que machacarlos machacarlos el común de hacerles daño no es para una producción aquí no es para otras cosas entiendo yo no me equivoco pero entiendo yo que por tres horas de paro una semana bueno, bueno no se ha robado o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es una imagen una vez que ponerse solo el extraño que hay de siempre y las únicas formas que traslojar todos los medios los tienen a favor o casi todos sería eso lo que podáis hacer es coordinando a la gente para que determinadas fechas con un mensaje común con los usuarios comunes me mando todos los sitios machacándoles que parece una tontería no le gusta más antes de correr mucho más y más lejos y más lejos justo al pasarles eso es un déficit que tenemos nosotros nos quedamos en las pilas ayer sí, sí sin esas contas cosas de acuerdo creando cuentas comunes etcétera, etcétera que se pueden hacer no pues haces el bullying ahora de eso claramente estamos siguiendo bueno, hibitan bazaitos bueno, hibitan buta no bueno bueno es pues la y las tareas de su acción, y por otro componente importante. En este caso, este es el dato que se hace, donde se puede ver el servicio público y el valor. Entonces, para que se pueda ver que se puede ver el servicio público. Y aquí hay que ver el sector público y el sector privado. El sector público y el sector privado. Eta ilitar danan servizu gala on servizu publikueti, eh. Eta nik uste hori importanti dela eta recupera uin berdeula baita ere, eta konplejo denakendu gainetik eta hori aldarrikau berdeula. Eta benetan, nik animatzezakioez guk ondo lan duko deu. Eta animatzezakioet gaitare parte aktiua hartzea, animatze hortan, ez bakarrik greba sekundatzen, daizik eta animatze hortan zamezue zabaltzen. Eta jendiek eukitzetun diskuru osek desmontatzen, hau ez da un paro por la modalitate. No es un paro por la modalitate. Es un paro para que ganemos el respeto. Hori da konturren. Porque bestela ze duko behola. Y antes de las elecciones nos darán algo más. Porque caerá algo más. Pero despues de las elecciones, Comisión Europea. Mas ajustes. Presupostos 2017. Mas ajustes. Perspectiva horrekin, nik uste. Eskerrik asko denakendu oturtzea tiken. Eta... Animo. Eskerrik asko.